...cororado de otro rebus... Que no me llame a su pobre risa, que este dinosaurio está enamorado de un talerón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. Este dinosaurio está enamorado de un talerón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. El salinero que no se imagina como tan bien el corazón. Gracias.